Centro de Liberación y Avivamiento Passion, the honor Rebrosey Dilebu que si te la va Lo que fue quitado va a ser devuelto El nombre de Jesús Esas oraciones Están golpeando, están orando You're praying, you're hitting You're beating against heaven Thank you, Father For this word The year that I honor you You were dishonored But I will honor you, says the Lord That phone call with the best news Is coming to you In the name of Jesus Let me ask you to lift your hands to heaven Strong glory in this house I want to pray for immigration papers right now In the name of Jesus In the name of Jesus Let immigration papers be approved Work permits are released In Jesus' name In the power of the word Somebody in here got defrauded God says The one that defrauded you Stole from you This year will be returned to you Double Give God an applause tonight Thank you, Father Thank you, Father They've been fighting to get married Over the last two and a half years Struggling to get it done Fighting for salvation Over her children He grew up under idol worship Thanks to her Thanks to her His partner He's met Jesus And you're going to get married as well And when you get married In one year God will bring everything back to you Has a back pain That's easy Since October She's had the pain in her back What can't you do? Bend over Not too many things Walk this way Now bend down What you couldn't do Do it Siga, siga, siga But keep doing it Ha, ha, ha Ha, ha, ha Alguien diga Para los lados Volteate, volteate Todo, todo, todo Todo lo que no podía Volteate para los lados Para los lados Si, si Chequeta por todos los lados Alguien diga La gloria Hay dolor Chequela No, no, no Damele, damele Vamos, vamos, vamos Vete, vete Dios mío, gracias ¿Qué pasó? Cuando se doblaba Le costaba trabajo Usted lanzó la palabra El dolor empezó a disminuir Pero cuando se acostó No sintió el dolor Dale otro buen El maestro desapareció completamente Si, dale a la página de YouTube Dale a Me Gusta Escríbenos tus comentarios Y no te olvides de suscribirte Pastores Giovanni Sonny Ramírez Doy gracias al Señor Mi nombre es Agustina Rosario Y quiero dar gracias al Señor Y dar testimonio Por eso estoy haciendo este video Y a esta hora de la mañana De que en un sueño Dios me mostró A los pastores En una oficina Y yo les servía a ellos Y les traía una ofrenda De 100 dólares A los dos pastores Había una niña Pequeña Cerca de ellos Entonces La voz de Dios Me dijo En ese sueño Quiero que dé los diezmos Y las ofrendas A estos pastores Yo dije Wow Yo no tenía dinero En ese sentido No estoy trabajando Estoy en compensación Eso fue sábado El sueño El domingo En el culto Yo escribí en los mensajes Donde uno escribe Mientras dan la prédica Esto mismo que acabo de decir Como Dios me dijo Que diera a ellos El sueño que Dios me dio Y yo así mismo Yo dije Eso yo voy a hacer Porque si Dios te manda Es mejor Agradar a Dios Antes que a los hombres Y el lunes Cuando abro el buzón Un cheque Que estaba retenido Me llegó De compensación Yo lo publiqué En Mujeres Espada Y quiero dar Este testimonio La gloria Es del Dios Todopoderoso De como Dios En su amor Y misericordia Soltó El dinero Y Que sea de gran bendición Para que aquellos Que no creen Crean Y si Es mejor dar Dice la Biblia Que recibir Dios los bendiga a todos Gracias a la página De YouTube Dale a Me Gusta Escríbenos tus comentarios Y no te olvides De suscribirte Pastores Giovanni Son mis familias Pastor Ella Vinieron ayer Vinieron ayer Desde Texas ¿Cuánta hora Manejaron? 27 horas 27 horas Anoche Cuando ella pasó Por sanidad Una palabra fue lanzada Porque ella había sido Diagnosticada Con una clase de gastritis En su esófago Para poder comer Tenía que tomarse Una pastilla Diaria Entonces cuando ella comía La comida se le quedaba aquí ¿Por cuánto año? Dos años Dos años La comida quedaba aquí Causaba malestar Y ella tenía que provocarse El vómito Para sacar la comida Que se había quedado Estancada Y ella me dice Que ella no se tomó La pastilla esta mañana Yo le dije anoche Pregúntele ¿Qué te dije anoche? Que no me la tomé De que estaba sana ¿Y qué pasó? No me la tomé Y pude comer de todo Based on a word That God revealed She didn't take The pill that's funny And she ate And there was no pain Ay, ay, ay Yo pensaba Que liberación Estaba entendiendo esto Dos años Que no podía comer Then that eve For two years Went easily Pero alguien diga El rey de casa The king is at home 27 horas manejado She drove 27 hours Recibe la gloria de Dios Páganse de pie Vení 27 horas Alguien quiere De un cristo De la gloria de Dios Gracias Señor Visita nuestra página De YouTube Dale a Me Gusta Escríbenos tus comentarios Y no te olvides De suscribirte Pastores Giovanni Sonny Ramírez Tengo 31 años Desde que nací Tenía un problema Mucho de estreñimiento Padecido del colon ¿Por cuántos años sufría? Por 31 años Desde que nací Wow Pero a los 10 años Empezó a ser más crónico El doctor dijo Que si me cuidaba No había ningún problema Cada vez hizo más difícil Aunque me cuidara Con la comida No podía comer Harinas Pastas Quesos Carnes Grasas Y perdía mucho peso ¿Cuándo fue? ¿Cuándo llegaste aquí? La otra vez ¿Cuándo fue? Hace Un sábado Un saldí a sábado Y Tenía dificultad Para ir al baño No podía dormir Me daba insomnio De lo mismo Me salían moretones En todo el cuerpo Me dijeron que La cirugía Podría ser bien No sería costosa Sino delicada Y era bien difícil Que quedara bien Era un problema Hereditario Y Me empecé a preocupar Cuando me salió Un tumor Del tamaño De La semilla De Cacao Usted me dijo Que antes Que yo me fuera De aquí Yo iba a sentir Diferente Yo no aguantaba Estar sentada En mi trabajo Lloré Ayuné Y le dije a Dios Que él me tenía Que sanar Mi mamá Padecía de eso Y ella me dijo Que Ella se había curado Morándole a Dios Y que yo también Podía ser sana Y yo lo hice Y Lo vimos por el Facebook Y vinimos acá Cuando usted Oro por mí La primera vez Se me fue el dolor Luego fui al baño Y El tumor Yo no estaba Oh my God A tumor Disappeared Had been suffered For years Of constipation Was completely healed There As a result Of prayer Was expected To have surgery Which was not Going to really Help much And was going To be delicate At best Lo ataque Que tenía mucho ataque That you suffered Many of them En tu mente Pero mucho ataque El Señor liberó Tu mente Porque a veces Pensamos Que demonios Son ataques Por fuera They're just external Donde le acerqué O te vi Que la cosa Estaban trabada Que te daban Trabajo Que sucediera La cosa It was hard For things to happen Ella tu amada That's your Your spouse Levanta Hands lifted up Both of them Everybody join me In this prayer Ella sufre Y tu sufres She suffers And you suffer As well Today she's going Healed with you She's leaving back Glory fall on her Now Ya lo vi I saw it A new colon Comes to you Nobody lay hands on her A new colon A new colon In Jesus name She's going to gain weight Things that are going to Function normally Today she's leaving A new woman No one even walk around her Nobody walk around her Nobody walk around This lady please Long Island Long Island How did you learn About her On Facebook They follow us On Facebook From Long Island You love her Desperately Passionately By the marks of the cross By the marks of the cross A new colon Now The sign is going to be Before church is over tonight She's going to notice That she's healed Your left intestine Began to move Right now She's healed Pain left Goes to the bathroom Frequently now Without difficulty She would go to the bathroom For four or five days At a time only As a result Was losing weight She got down to 89 pounds And every time she had an increased weight Which is a little worse Could not sit for a long time Stop medicine She was having burgers With cheese now Wow 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 And in one week She increased She gained two pounds Even now Yes Wow Oh come on Give God an applause He deserves it Wow We don't have words No hay palabras They are no words A life that is transformed Tell you never Do not stop He's real He told me God said He'll give you a new wife And he has You ready for the baby? Look how it looks Mira Da le un aplauso A Dios Diga conmigo Esto es El comienzo Dale otro buen aplauso Te llévenos al asiento Cita nuestra página de YouTube Dale a me gusta Escríbenos tus comentarios Y no te olvides de suscribirte Pastores Giovanni Son mis familias Centro de Liberación Y Avivamiento Les resumo el testimonio Yo hace una semana Quería ver pornografía Y no sé por qué se metió en su canal Ok, plan de Dios, ahora lo sé Empecé a sentir apatía al mismo tiempo Curiosidades Los videos que veía eran de puras liberaciones Así que empecé a verlos Al ver y oír en auriculares Y puertas cerradas de mi cuarto Cada video mi cuerpo era sacudido De manera violenta Así mismo llantos y orutos Video tras video Fueron tres días que veía puro videos de su iglesia Y mismo sacudimiento de mi cuerpo Y una vez un grito fuerte Temí mi familia se diera cuenta Pero Dios obró tan maravilloso Que a pesar de que pegué un aullido Ellos no oyeron Impactante, ¿no? El video con el que se fui libre Creo del todo Fue con uno pastor Donde ministra un joven en homosexualidad Le ministra en webcam Yo no quería ver este video Pero sabía Dios Quería lo viera Desde que empezó a orar Yo empecé a sacudirme tan fuerte Que pensé que oraría la cama Y empecé a eructar Y bostezar mucho Empecé a salivar De una manera impactante Que tuve que voltearme Y echarla al suelo Cada vez que usted decía Ser libre Yo más era sacudido con violencia Y salivaba mucho Terminé agotado Ahora bien Los frutos de todo esto Llevo ya dos semanas Que no tengo ningún tipo De relación de ninguna Me la paso orando y cantando Ya que tengo ese don Ya no veo Ni me contacto con este chavo Él se alejó ¿Cómo poder explicar? No vivía sin charlar con él Y era adicto al sexo, pastor Ya no Jesucristo me liberó Me siento diferente Le dije a mi familia Que nos juntaremos lunes Miércoles y viernes A orar y ver estudios Eso solo lo pudo haber hecho Jesús Él sabía como vivía Pastoren Era un desenfrenado fatal Pero ahora ¿Cómo describirlo? Me siento otro Ya no digo majaderías Ni obscenidades Dios me llevó A su video de impartición De fuego Bueno Ahora temblaba Y me volvieron las lenguas Ahora no dejo de hablar Lenguas Ja 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 Quiero orar Y vienen las lenguas Mmm Mi familia me ve diferente Solo les comenté Estaba viendo sus videos Sé que los conoceré pastores Crean Soy otro Mi identidad Está siendo restaurada de nuevo Gracias a Dios Por sus vidas Y ministerio Ja 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 Me sorprendo como escribo Es que soy otro Soy otro Los quiero pastores Y sigan Y sigan 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 Tienen dolor de la cadera Had pain in her hip For a year now Y cuando el poder de Dios cayó Ahora muevan Ella no podía hacer este movimiento Que era cuando más le dolía Tenía que levantarse la pierna Agarrársela con la mano Para poder hacerlo Desapareció Ellos le dijeron Que viniera Que el Señor la iba a sanar Y se llevó su sanidad Y su milagro Tú estás provocando algo aquí Ustedes dos están provocando algo ¿Estás contenta? Si toda la gloria Y toda la honra Sea para Dios Estoy feliz Lleven al asiento a ella Por favor Vayan Citanos a la página de YouTube Dale a Me Gusta Escríbenos tus comentarios Y no te olvides de suscribirte Pastores Giovanni Sonny Ramírez Pastores, ella viene desde Texas Viene con su mamá Y otros hermanos de la iglesia 27 horas de manejo She came all the way from Texas And it was about 27 hours driving And it was a dream for them To come here to really visit this church Wow, when the Holy Spirit descended And they gave her the word About a microphone And that she would worship She said that she worshiped Ha habido muchas batallas Y muchas guerras Por ella mantenerse en el altar Y el Espíritu de Dios habló Y confirmó exactamente Lo que está viviendo And the Spirit of God He confirmed exactly What she was living She's testified Dele gracia al Espíritu de Dios Dele gracia al Espíritu de Dios El Espíritu de Dios No te dice El micrófono En tu altar de adoración Es tu altar de adoración Sin un bricador represé Te hacían la vida imposible Para poder adorar De hecho Hasta un CD veo Que va a ser grabado ¡Maravilloso! 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 Póngase de pie por favor Póngase de pie 27 horas Usted le puede dame un aplauso De ahí por favor Y tu CD Lo vi No te preocupes por el dinero Porque Dios Va a poner todos Los recursos Yo desato que la bendición De Abraham Viene sobre ti Y sobre tu casa Te identifica mucho Con Cristina y Clario Con toda esa mujer ungida Pero te he dado Lo tuyo propio Todos ojos lo verán ¡Dale un buen aplauso Al Todopoderoso! No te olvides de suscribirte Pastores Giovanni, Sonia y Ramírez El vino en carne Él venció en carne Él murió Para darnos la victoria To give us victory Él resucitó Él resucitó Él resucitó Para que atravese Él Para que atravese Él Que through His life Fuéramos salvos We would be saved Si hay alguien aquí en esta noche You're here tonight Que no le ha conocido 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 Porque haber escuchado Porque haber escuchado Es una cosa Es una cosa A conocerte It's not the same As knowing Him Él quiere Que tú entres That you enter En esa intimidad con Él That intimacy with Him Él quiere Que tú le conozcas He wants you to meet Him Él quiere ser uno contigo He wants to be one with you And He says tonight Ven a mí Come unto me Y yo te haré descansar I will make you rest Ven a mí Come unto me Y yo me llevaré tus cargas I'll take your burdens Ven a mí Come unto me Y yo te daré lo que necesitas I'll give you that What you need Si hay alguien en esta noche Someone tonight Que no ha confesado a Jesús Who's not confessed Jesus Jesús no es religión He's not a religion Él es una relación But rather a relationship Él es el camino Él es la verdad Él es la verdad Él es la verdad Y Él es la vida Y Él es la vida El diablo The devil Por años Toda tu vida Your whole life Hablándote mentira Lying to you Pero cuando te encuentras Con la verdad La verdad que Jesús Jesús The truth Él viene a abrir tus ojos Él viene a mostrarte el camino Show you the path Si hay alguien en esta noche Anyone here tonight Que quisiera rendir su vida You want to surrender your life Completamente a Jesús Completely to Jesus Y decirle And say to him Jesús Yo sé que solo no puedo I know I can't do this alone Yo sé que sola no puedo I'm not able to do this by myself Pero yo sé que tú puedes en mí But you can do it in me Si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús If you want to surrender your life Levanta tu mano Y quiero orar contigo I want to pray with you Lift your hand Hijo te gustaría recibir a Jesús Te gustaría recibir a Jesús En esta noche Entregarle tu vida a Jesús Que Él haga en ti la obra Que tiene que hacer Él te ama Tal como eres El único que cambia Es Él Nosotros no podemos cambiar nada En nosotros Nosotros no tenemos poder Ni nadie tiene poder De transformar una vida El diablo solamente hace dañar El diablo entra a la fuerza En nuestro corazón Con maltratos Con violaciones Rompiendo nuestra inocencia Pero el Señor Viene a traer un corazón inocente de nuevo El Señor entra con la autoridad Al corazón de las personas Él dice en su palabra Yo estoy a la puerta y llamo Si tú abres Yo entro y cenaré contigo Él quiere quedarse En la casa de nuestro corazón Y habitar ahí Porque por años Por tiempo Hemos sido tan dañados Por el enemigo Pero solamente Él Puede llenar el vacío ¿Tú quieres orar conmigo? Y darle esa 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 Autoridad Jesús Repite conmigo Señor Jesús En esa hora Yo te confieso Como mi único Salvador Yo creo en mi corazón Que tú eres el Hijo de Dios Que viniste en carne En esta tierra Para poder entenderme Para poder saber Lo que yo siento Como humano Señor Jesús Yo creo en lo más profundo De mi corazón Que tú eres el Hijo de Dios Que moriste por mí Porque me amas tanto Y resucitaste Porque Dios tu Padre Te levantó de entre los muertos Perdona mis pecados Liberta mi alma Sana las heridas De mi corazón Y escribe mi nombre En el libro de la vida Gracias Jesús Por tu amor Tu misericordia Y tu salvación Levanta tu mano al cielo Yo quiero orar por ti Padre gracias Por la vida de ese joven Yo sé que tú vas a entrar A su corazón Y que toda confusión Que todo lo que el enemigo Ha depositado Por años en su vida Por años Como en un pido Hiriéndolo Con dolor Con desprecio Tú vas a entrar En tu madre Lo más importante Para él Yo declaro Señor Que tu Espíritu Santo Lo transforma Y lo llena Y lo cambia De adentro Hacia afuera Espíritu de Dios Deposita tu amor En él Denle un aplauso Al que se lo merece Quiero decirle Donde que se vaya Ahorita el Señor Me habló Gracias por sintonizar Nuestra programación Esperamos que nuestra programación Haya sido de bendición Para tu vida Si estás buscando Una iglesia Donde congregarte Te invitamos A que visites A Centro Mundial De Liberación Y Avivamiento Con los pastores Giovanni Y Zondi Ramírez Estamos ubicados En el 6 de la Portland Street Providence Row Island Con nuestro servicio Tres días a la semana Miércoles De Liberación A las 7 de la noche Sábado De Sanidad Y Milagros A las 7 y media De la noche Y los domingos Familiar Profético A las 3 de la tarde Te esperamos Para más información Llamar al 401-273-0908 Porque somos Más que una iglesia Somos una familia Te bendecimos Enseñame a amar Enseñame a amar Como tú Como tú Señor Visita nuestra página de YouTube Dale a Me Gusta Escríbenos tus comentarios Y no te olvides de suscribirte Pastores Giovanni Son Mis familia Van de 오른쪽 Y no te olvides Enseñame a amar Peña Fix UCLA Gracias.